Tengo el enigmático del año, te voy a dar una pista. Vení, vení, vení. En mayo, vuelve. Ya estamos construyendo la casa en la que vamos a ir juntos con ustedes. Llegó nuestro primer mueble. El primer canje. ¿Primer? Es un... Un viejo amor. Qué bruto que es así, con eso. ¿Qué te pasa, eh? Cuando entras justita, entras en la cama. Cuando le va justa vaselina. ¿Qué?